¡Cantar! Por ser de ahí de tus cantos, te venimos a cantar. Y ahí está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte. Por ser que tú naciste, nacieron todas las flores. Venimos todos con gusto, mi señores. Viene amaneciendo, ya la luz del día lo dio. ¡Levántate de mañana!